Guiones y guionistas, capítulo 532. Hoy vuelve el club de lectura para leer las 10 primeras páginas del guión de Dunkerque o Dunkirk, la famosa película de Christopher Nolan. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del guerrero mundo de los guionistas y el victorioso arte de los guiones. Dunkerque o Dunkirk es una de las películas más realistas y personales del director y guionista Christopher Nolan, que como buen inglés que es, siempre estuvo muy impresionado por este épico rescate producido en la Segunda Guerra Mundial. Yo vi esta película en cine y la verdad es que es súper impresionante a nivel visual, a nivel sonoro, son impresionantes todos esos movimientos bélicos, pero siempre me pregunté el guión, porque realmente hay muy pocos diálogos en la película, tiene mucha acción, hay muy pocos diálogos, y yo dije, bueno, ¿esto cómo estará el guión? Y claro, buscando el guión, he descubierto que el guión tiene solo 81 páginas y la película dura 146 minutos, es decir, casi el doble. Bueno, pues como os digo siempre, cuando tenéis alguna duda, buscad el referente, que es lo que yo he hecho, he ido a buscar el guión, de hecho he traducido las primeras 10 páginas para leerlas hoy, y eso es lo que haremos. Leeré y analizaré las 10 primeras páginas del guión de Dunkerque. Pero antes, como siempre, recordaros que si estás aquí porque te interesa el mundo de las películas, y no solo verlas, sino también aprender a escribirlas, bueno, pues existe en internet cursosdeguion.com, una plataforma donde tú puedes aprender todo lo necesario para escribir tus propias historias y convertirte en guionista si acaso es ese tu objetivo. Ya tenemos, bueno, más de 80 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Y con la suscripción, pues tú haces a todos los cursos, a muchos recursos como los Canvas, planes, generadores, la comunidad de guionistas que tenemos en Discord. Bueno, vamos, que si te interesa contar tus propias historias, ya estás tardando en suscribirte. Y hoy continuamos con la segunda clase del curso de iniciación en el Copywriting Digital, porque a lo largo de sus 10 clases vamos a aprender cómo escribir textos persuasivos que provoquen una respuesta en el lector. Porque realmente el tema del Copywriting se está convirtiendo ahora en una habilidad necesaria en la comunicación actual, y los guionistas podemos ampliar, gracias al Copywriting, nuestro núcleo de trabajo. En la clase de hoy estudiamos un método de escritura ideal para textos de Copywriting. Se trata de 8 etapas en las que vamos organizando nuestro trabajo como redactores. Y nos vamos ya con Dunkerque, Dunkerque o Dunkir, que es como se llamó la película en inglés, original. Es una película de Estados Unidos y de Gran Bretaña del año 2017 de género bélico. Como os he dicho antes, fue escrita, coproducida y dirigida por Christopher Nolan y se basa en la Operación Dynamo, que es una acción militar llevada a cabo por el Reino Unido con el fin de evacuar cerca de 400.000 soldados de Francia, que por entonces había sido invadida por la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, nos vamos directamente con el guion o con estas 10 páginas que he traducido para después poder sacar nuestras propias conclusiones. Os leo aquí la portada, Dunkerque, escrito por Christopher Nolan, y abajo en la escrita te pone, transferido a PDF desde Dunkirque, The Complete Screenplay with Select Storyboards, publicado en julio del 2017 por Faber & Faber, Reino Unido. Es decir, que este PDF que yo he encontrado por internet está sacado directamente de un libro oficial en el que se publicaba el guión y el storyboard. Si hay alguien interesado, buscadlo por ahí, que tiene muy buena pinta, sobre todo una película tan visual como esta. Bueno, arranco con el guión. Pantalla negra. El agua golpea el metal hueco. El metal golpea la madera que cruje. ¿Supertítulo? Dunkir. Fade in. Papel cayendo como la nieve. Seis jóvenes y sucios tomis levantan sus cabezas a lo largo de una calle desierta, revisando los cubos de basura, ventanas... Uno se agacha para comprobar una vanguera de jardín enrollada. Él intenta abrir el grifo. Título 1. El enemigo ha expulsado a los ejércitos británico y francés al mar. Un tal Tommy arranca papel del aire. Folletos de propaganda mostrando su posición. Estáis rodeados. Título 2. Atrapados en Durkheim, esperan su destino. Se enfundan los folletos, se agacha, se baja los pantalones, el Tommy con la manguera levantada cuidadosamente cada lado. Título 3. Esperando la liberación. Consigue un pequeño chorro de agua que lame de la boquilla. Título 4. Por un milagro. Blam, blam. Tommy se sobresalta y agarra los pantalones. Los seis corren lejos de nosotros, hacia una valla a 20 metros de distancia. Uno por uno, cinco son abatidos. El superviviente sube a la valla. Los disparos atraviesan la valla a tres metros de distancia. Tommy trata de recargar su rifle, los dedos luchando con el cargador, el entrenamiento olvidado. Los disparos astillan la valla a metro y medio de distancia. Tommy mete el dedo índice en la culata de su rifle una y otra vez, raspando la piel. Una ronda sale de la cámara. Disparo a un metro de distancia. Tommy lo intenta una vez, dos veces. Desliza el cerrojo hacia adelante. Disparos junto a él. Tommy gira. Dispara ciegas hasta que se vacía. Se escapa por la parte de atrás. Corre por las estrechas calles de Dunkerque. Respirando. Tintineando. Edificio tras edificio. Dobla una esquina. BAM. Las balas golpean la tierra y los ladridos cerca de él. La calle de delante está trincherada, vigilada por las tropas francesas. Tommy. ¡Anglais! ¡Anglais! Los franceses dejan de disparar y le hacen pasar. Él pasa por encima de la barricada de sacos de arena, observando sus caras sucias y asustadas mientras pasa. Un soldado francés le agarra. ¡Alez! ¡Anglais! Tommy se queda con la boca abierta ante la amargura del hombre. Soldado francés. Y viene entre paréntesis, con desprecio. ¡Buen viaje! Empuja a Tommy por la calle tras su protección. Disparos por detrás. Tommy sale de nuevo, precipitándose por la oscura calle, dirigiéndose hacia la luz ardiente de exterior, playa de Mallowless Mines, continuo. La playa más larga y ancha que jamás haya visto. La luz del sol deslumbrando en el agua. Interminables vallas oscuras que serpentean por la arena y se adentran en el agua. Tommy entrecierra los ojos. No son vallas, sino filas de hombres. Cientos de miles de hombres. Tommy mira a su alrededor, agarrándose en el estómago. Se sube a una duna, desabrochándose febrilmente el cinturón, bajándose en los pantalones y en cuclillas antes de darse cuenta. No está solo. Otro soldado, con la camisa del ejército británico desabrochada, sudando con el trabajo de enterrarse un cuerpo. Este es Gibson. El otro hombre se fija en Tommy, pero apenas se detiene. Tommy termina, se sube los pantalones y se acerca a él. Tommy ayuda a inclinarse para atar el cuerpo. Tommy se fija en los pies calcetados del cuerpo del difunto y luego observa a Gibson cómo se ingira para atar sus botas. Gibson le mira. Tommy se encoge de hombros y hace un gesto para que Gibson le dé agua. Gibson se lo entrega y Tommy bebe un trago, atrapando cuidadosamente las gotas con su mano y luego lamiéndolas de la palma de la mano. Tommy deja a Gibson abotonándose la camisa y se dirige de nuevo a la playa. Hay destructores en el agua, demasiado lejos para alcanzarlos. Tommy baja para unirse a una de las largas y serpenteantes líneas que se extienden hacia el mar, con soldados metidos hacia el pecho en el agua, esperando pacientemente a los barcos que no se mueven. El hombre del fondo se vuelve hacia Tommy, poco acongedor. Señala su propia insignia. Granaderos, compañero. Tommy se aleja. Mira a su alrededor a otras filas imposiblemente largas, a los barcos inalcanzables. Es inútil. Una línea de camilleros pasa llevando a los hombres heridos a lo largo de la playa hacia el puerto. Mirando hacia donde se dirigen, Tommy ve un largo y estrecho rompeolas que se extiende hacia el mar. Repleto de soldados. Un barco hospital al final del mismo. Este rompeolas se extiende un kilómetro del mar. Se llama El dique. Supertítulo 1. El dique. Una semana. Tommy se da cuenta del sonido de aviones lejanos. Los soldados se asoman al cielo. ¡Bombarderos de buceo! Tommy ve las distintivas a las dobladas del famoso bombardero en picados Tuca. Su aullido de pesadilla se eleva a medida que aumenta velocidad, sumergiéndose en la playa. Las filas de hombres se desmanecen instantáneamente. Los soldados se dispersan a las dunas, enterrándose en la arena. Las primeras bombas levantan la arena en el aire. Los camilleros depositan sus cargas, tumbándose sobre ellas, protegiéndolas mientras la zona es bombardeada. El primer Tuca sale de su inmersión, revelando dos Tuca más sumergiéndose. Hay nueve más a punto de seguir. Tommy ve a un soldado tumbado de espaldas, con el rifle apuntando al cielo, disparando, desafiando y desesperadamente al avión atacante. El suelo a su alrededor se eleva en el aire con la segunda ola de bombas. Tommy entierra su cara en la arena mientras las bombas explotan y explotan y explotan. Las explosiones se detienen. Tommy levanta la cabeza. ¡Bum! Otra ola de bombas explota en serie por la playa. Entonces, finalmente, silencio. Tommy se levanta. Los camilleros, de nuevo en pie, levantan sus cargas. Cuatro camilleros por camilla, uno en cada esquina. Varias camillas se quedan en la arena. Los soldados de la playa observan desesperados como uno de los destructores se desliza bajo el agua, con el humo ondeado. ¡¿Dónde está la maldita fuerza aérea?! Corte A. Exterior, costa inglesa, puerto de Whitewood. Mañana. Un joven larguiducho corre hacia los mástiles del abarrotado puerto. Corre a lo largo del muelle de madera, saltando sobre las cuerdas mientras corriendo hacia un gran yate. El Moonstone. Supertítulo. Dos, el mar. Una semana. El joven George, 17 años, salta desde el bueye al pozo. Dos oficiales de la marina salen del camarote y pasan de largo. George los mira pasar, confundido. El señor Dawson, 50 y tantos años, vestido de civil, le da a George una pila de platos de porcelana y se agacha hacia el interior. El segundo joven, Peter, 19 años, emerge, llevando cajas. Peter, la marina la ha requisado hoy. La marina la ha requisado. Hay algunos hombres del otro lado del canal, en Dunkerque, necesitan despegar. Señala el muelle. Nos dijeron que la despojáramos y cargáramos esos chalecos salvavidas. George mira a lo largo del muelle. A una pila de cientos de chalecos salvavidas. George mira a Peter. Sorprendido. George, ¿algunos hombres? Peter, la marina volverá en una hora. Mi padre quiere estar listo antes de eso. Corte A. Exterior cielo día. Moviéndose a través de los picos ondulados. Tres elegantes y hermosos Spitfires entran en escena. Elegantes. En formación segura. Supertítulo. Tres. El aire. Una hora. Interior cabina Spitfire 1 continuo. El piloto Farrier tiene un ligero toque en los controles. Él comprueba a su izquierda y a su derecha oteando el cielo. Voz en la radio. Compruebe el combustible. Fortis 1 y 2. Farrier se acerca a su indicador de combustible. Pulsa el botón junto a él. La aguja se dispara hasta tres cuartos de su capacidad. Farrier. 70 galones. Interior cabina Spitfire 2 continuo. El piloto Collins comprueba su indicador de combustible. Collins. 78 galones. Fortis Leder. Fortis Leder por radio. Permanezca a 500 pies para dejar combustible para 40 minutos. Tiempo de combate sobre Dunkerque. Collins. Entendido. Vector 128. Ángeles punto y 5. Interior cabina Spitfire 1 continuo. Farrier revisa su carta de navegación. Fortis Leder. Mantén un ojo en ese medidor incluso cuando se anima. Ahorra lo suficiente para volver. Echando un vistazo a su indicador de combustible, Farrier tira de la palanca. Exterior cielo continuo. Los tres aviones se inclinan hacia la izquierda en perfecta armonía mientras... Corte A. Exterior playa de Payne. Tarde. Tony mira a varios pacientes en camillas que quedaron detrás de los portadores muertos o desaparecidos. Uno de ellos jime. Sigue vivo. Tommy mira a su alrededor. Gibson está allí. Agarran la camilla y se apresuran por la playa hacia el dique. Exterior base del dique continuo. Un suboficial trata de mantener el orden mientras los hombres se alinean para comenzar la salida a lo largo del dique de hormigón de dos metros de ancho. La fila de camilleros se acerca. Desde la base todo lo que se puede ver son las espaldas de los cascos haciendo cola en el estrecho rompeolas. El suboficial ve las camillas y las hace pasar. Suboficial. A lo largo del muelle, todo el camino, está saliendo un silbato del barco. Eso es. Abran paso. Abran paso. Los camilleros pasan a toda prisa. Exterior playa continuo. Tommy y Gibson oyen el silbato del barco. Empiezan a correr con la camilla, dirigiéndose hacia la base del dique. Exterior base del dique continuo. El suboficial se dirige a un grupo de soldados franceses. No franceses, no franquais, se hunden anglais, solo inglés, tendrán sus propios barcos. Tommy y Gibson llegan jadeando. El suboficial los mira a ellos. El silbato del barco, el suboficial señala hacia arriba. Son dos minutos, se ha perdido. Vuelve a discutir con los franceses. Tommy avanza con la camilla. Los soldados intentan dejarle pasar por el estrecho dique. El suboficial al ver a Tommy solo sacude la cabeza. Exterior barco hospital continuo. Las camillas se cargan por la basarela hasta la cubierta del barco, supervisados por un contramaestre. Comprueba su reloj y luego mira a lo largo de la mole a las camillas restantes. Exterior el dique continuo. Tommy se mueve a lo largo del bueye, pasando entre la masa de tropas que bloquean el rompeolas. Tommy se asoma al borde donde falta la barandilla. Una caída de seis metros hacia el agua agitada. Gibson le sigue, haciéndose eco de la ruta y el paso de Tommy. Exterior barco hospital continuo. El último de la línea de camillas torpemente se levanta desde el dique hasta la cubierta del barco. El contramaestre oficial habla con urgencia al último camillero. El último, el camillero asiente con la cabeza, demasiado sin aliento para hablar y luego sigue con sus compañeros para bajar del barco. Una explosión golpea el agua cerca. Todos caen a la cubierta mientras los proyectiles impactan en el agua. Exterior el dique. Tommy es detenido mientras Gibson tropieza. Un EB-109 avetralla la longitud del dique con disparos. Los soldados golpean la cubierta. Varios son alcanzados. Gibson se levanta con dificultad. Corte A. Exterior puerto de Waymoot día. Peter y George se apresuran a sacar las cosas del barco y luego empiezan a cargar los salvavidas de color naranja. El señor Dawson levanta la vista de sus cartas de navegación para ver a los oficiales de la marina y a la tripulación puerto. Asignando a los miembros de la tripulación a los barcos. Peter sigue su mirada. Interior monstone. Peter interrumpe en la cabina apilando chalecos salvavidas. Exterior monstone. La pila de chalecos salvavidas en el muelle se reduce. El señor Dawson observa a los hombres de la marina que se acercan. Corte A. Interior cabina Spitfire. Farrier roza ligeramente con sus dedos el salpicadero. Collins. Dunkerque está tan lejos. ¿Por qué no puede cargar en canais? Farrier mira a su compañero de ala. Collins. Fortis 2. El enemigo tenía algo que decir al respecto. Interior cabina Spitfire 2. Collins escarea el cielo. Aquí abajo somos un blanco fácil. Líder Fortis. Manténgase alerta. Saldrán del sol. Interior cabina Spitfire 1. Farrier mira a su alrededor hacia el sol cegador. Corte A. Exterior barco hospital. El contramaestre ladra órdenes a la tripulación. Atención a la línea de proa. Listos en la popa. Las tropas que están atrapadas en el muelle de abajo miran con resentimiento el barco que se prepara para partir. Un soldado llama. ¿Hay más espacio? El suboficial le mira con desprecio. Exterior el dique. Tommy se abre paso entre una apretada multitud de soldados y se detiene. Frente a él hay un abismo irregular. Un estrecho tablón colocado a través de él. La caída es de 4 metros hacia las rocas y el hormigón abajo. Suena el silbato del barco. Tommy mira fijamente. Soldado. ¡Corre hacia ella! Tommy mira al soldado que ha hablado. Vuelve a mirar a Gibson. Tommy. Un, dos, tres. Tommy cruza como un rayo concentrado. El tablón se inclina y rebotando mientras cruza en el medio. Gibson le sigue. El pie de Tommy resbala. Casi se cae. Se endereza. Los brazos útiles los agarran cuando llegan al otro lado. Un par de aplausos del público. Tommy sigue adelante. Exterior barco hospital. Continuo. Tommy se cruza con los camilleros que vuelven a bajar por el bueye. Uno de ellos se mueve para ayudar. Pero Tommy niega con la cabeza. Empujando. Pasando. El contramaestre hace un gesto a sus hombres para que tiren de las pasarelas. ¡Tiren de las pasarelas! Tommy y Gibson llegan al final del dique. Tommy. ¡Oh, oh! Una pasarela es empujada hacia abajo. Sube con dificultad por ella con la camilla. Cuando llegan a la cubierta, prácticamente dejan caer su carga. Jadeando. Los camilleros llevan la camilla abajo. Tommy y Gibson buscan un lugar para posarse, recuperando el aliento. Bueno, estas serían las diez primeras páginas del guión de Dunkerque. Os dejo en la web, como hago siempre, el original del guión completo de toda la película y estas diez páginas del guión de Dunkerque traducidas al castellano. Como siempre, traducidas por mí con la ayuda de un traductor estupendo. Se llama Deep, D-E-E-P-L, que la verdad es que es que funciona muy bien. Y tiene una parte gratuita y otra parte, si ya vas a traducir mucho más, que es de pago. Bueno, algunos apuntes sobre el guión de Dunkerque. Lo primero, ya os lo conté al principio, pero lo recalco ahora, que es resaltar la diferencia que hay entre el número de páginas escritas, que son 81 y el tiempo transcurrido en pantalla, que es casi el doble. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la mayoría de lo que vemos en el guión es acción. Y ya sabemos que en un guión tú puedes poner dos personas corren por la playa y eso ha sido una línea. Pero eso, luego grabado, a lo mejor es un minuto y medio. De los tipos corriendo, sorteando obstáculos. Y esto pasa cuando un guión tiene tan clara desproporción entre el diálogo y la acción, pues se nota. Normalmente en los guiones se suele equilibrar. Entre diálogo, etcétera, bueno, más o menos se equilibra y sí que puede equivaler un minuto a una página. Pero, en este caso, como hay tantísima desproporción entre la acción y los diálogos, sí que, bueno, pues se nota la proporción. Segundo, al principio, no si visteis, aparecían unos títulos, ¿no? Nada más comenzar esas películas, la película, estos títulos nos explicaban la situación. Los enemigos han expulsado al ejército francés e inglés a la playa y los soldados esperan un milagro para liberarse. Lo vemos también, luego después, en imágenes, cuando te caen los papelitos del cielo, que es lo primero que aparece en la película, y ahí esos papeles de propaganda te incitan a rendirse. Esos son los títulos iniciales que, bueno, lo que hacen básicamente es situarte. Luego aparecen otros supertítulos, ¿no? En la página 3 aparece uno que dice el dique de Mol. Bueno, yo aquí lo he traducido como el dique, ¿no? Porque de Mol, la traducción normal, es el topo, pero tiene otro tipo de traducción que se refiere a esta especie que son de muelles de piedras, ¿no? Como una especie de rompeolas que están hechos, ¿no? Y que esa sería la traducción más concreta de esto, ¿no? De Mol. Después, en la cuarta página aparece otro supertítulo que dice el mar un día y en la quinta el aire una hora. Claro, estos tres supertítulos y que aparezcan además seguidos, porque no, el de Mol lo podrían haber puesto en la página 1, pero no, te lo ponen ahora cuando aparece el bicho. Y te ponen de Mol y aparece la página 3, 4 y 5. Estos tres te ayudan a entender el mecanismo narrativo que utiliza Nolan para contarnos esta película, ¿no? Es una estructura en tres espacios con tres tiempos distintos. Por un lado están todos los que están en la playa y en el Mol este y que duran durante una semana, que es lo que estuvieron la infantería allí en la playa esperando a que les salvasen. Por otro lado están los que van en barco a sacarles, que pasa a lo largo de un día. Y por otro lado los que van en el avión, que pasa a lo largo de una hora. Son tres tiempos que nos lo van contando en narraciones paralelas, pero, claro, temporalmente están pasando en momentos distintos, ¿no? El caso es que todos al final convergen en un momento. Ya sabéis lo que les gusta a Nolan, siempre jugar con las estructuras narrativas y temporales, pero siempre lo hace por algo. Aquí, claro, él quería contar este hecho, ¿no? El hecho de cómo le sacaron a los soldados de la playa, algo súper épico, 400.000 soldados, algo imposible, y nos lo cuenta desde los tres puntos de vista. El punto de vista de los del aire, el punto de vista de la marina y el punto de vista de la infantería. Luego hay otro detalle. El guión, como ya has visto, está profundamente documentado. Christopher Nolan, además, es un tema que le apasiona. Y al protagonista, al principio, les llaman Tommy's, ¿no? Aquí hay unos Tommy's, no sé qué, y luego ya empiezan a llamarle Tommy durante todo el rato. ¿Se llama Tommy? No. El tema es que Tommy, o bueno, hay algunos que le llaman también Tommy Atkins, es la forma de nominar en jerga a los soldados comunes del ejército británico. Esto es ya desde 1700 y pico, o sea, es algo como bastante común. Y claro, esto tampoco es casual, porque Nolan no hace nada de forma casual. Y el no darle un nombre propio al protagonista es una forma de que se convierta en el símbolo de todos los soldados, ¿no? El protagonista. Luego también hay otro detalle, ¿no? Que me he dado cuenta, además, ahora leyéndolo, antes no lo había visto, que es que él utiliza el corte A para pasar de una escena a otra, pero no en todas las escenas, solamente cuando pasa de los que están en la tierra a los que están en el mar o a los que están en el aire. Ahí te pone corte A. Si hay varias escenas dentro del barco, no te pone corte A entre una y otras. Si hay varias escenas de los que están en el dique, pues tampoco te pone corte A. Pero para pasar de uno de los tres espacios a otro, que además temporalmente son distintos, sí utiliza el corte A. Cosas que se aprenden leyendo directamente los guiones y no solamente viendo la película. Muchas gracias a todos los que habéis escuchado este podcast y, sobre todo, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque además de ayudaros a vosotros mismos a seguir aprendiendo y comprometeros con vuestra carrera de guionistas, ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!